buenos días gente de youtube amigos vamos a fabricar un pequeño pulidor para para pulir faros de coche o pequeñas superficies y bueno es un invento aquí de un estropajo de cocina que ya he recortado previamente más o menos de del grosor de la goma que tenía por aquí y una pieza metálica y un tornillo vamos a ver qué tal sale el invento y bueno ahora lo vais a ver tenemos la goma por aquí el tornillo quedaría así vamos a meter una arandela una tuerca estos son piezas que uno va guardando por ahí cosillas que siempre son útiles y bueno pues hacemos los inventos vamos a apretarla como ya os he dicho he recortado aquí aproximadamente un trozo de esponja de un estropajo de cocina y bueno la medida no es que haya salido muy redonda pero bueno lo podemos perfeccionar hemos apretado el vástago este que nos valdrá para él para el taladro y lo que vamos a hacer vamos a aflojarlo un poco para centrarlo más ah vamos a centrar la goma aquí queda mejor ahí bien apretado cogemos pistola de silicona caliente le echamos ahí sin miedo para que la esponjilla quede bien quedada bien pegada ahí sin miedo lo centramos lo pegamos fuerte apoyamos ahí pegamos fuerte vamos a desconectar la pistola y teóricamente pues ya tenemos el artilúgico este preparado vamos a meterlo en el taladro y ya tenemos nuestro pulidor bueno había otra opción también de hacerlo meterle un velcro y con trocitos de lija pues también hacerle unas lijas redondas pero bueno he optado por por hacerle este pequeño invento pero bueno se puede quitar esto y se pueden también pegar pegar lijas o sea que se le puede sacar también utilidad pues bueno amigos suscribiros al canal y muchas gracias por todo venga un saludo vamos a ver vamos a ver